Se inicia en el Parque Fundadores de Playa del Carmen la colocación de una escultura con motivo del fin de era que anuncia el calendario maya. A dicho respecto, el presidente municipal, Filiberto Martínez Méndez, dio a conocer que dicha escultura es una obra en donación que realizan los empresarios de Playa del Carmen, así como otros de municipios del estado y de otros estados. El material en el que está hecha la obra es bronce patinado. Martínez Méndez precisó que los empresarios se enlazaron con lo que el gobierno municipal autorizó en una escultura para que ellos pudieran respaldar la idea y reunir a los artistas. La obra ha sido diseñada por artistas de México, que ya se está colocando y cuya finalidad es hacer un homenaje a la era maya que termina y especialmente en un lugar cosmopolita como Playa del Carmen. Dicho monumento presenta elementos como rostros con los rasgos de gente de todas las razas y partes del mundo, motivos marinos como flora y fauna y hasta la relación del ser humano con el mar. Asimismo se presenta flora y fauna propia de la región, específicamente de la selva centro y sudamericana, motivos de la cultura maya como los marcadores del juego de pelota, que a decir del presidente municipal son la base para que la raza humana siga adelante como lo refleja la obra. Con imágenes de Héctor Heredia, informado para Notivision, José María Tinoco.